Hola, mi nombre es Sianja Colmenares, estudiante de Comunicación Social. En esta oportunidad vamos a hablar del proyecto comunicacional desarrollado durante las pasantías de desarrollo social de la Universidad Católica Cecilia Pucho. Estas pasantías de desarrollo social las realicé en la Fundación Tres Cantos. Las desarrollamos a distancia, pero logramos los objetivos y ya les voy a explicar por qué. Esta fundación se dedica desde durante 20 años a la investigación y difusión de la música tradicional venezolana. Esta fundación ha recorrido toda la geografía nacional en búsqueda de esos sonidos de tradición, en búsqueda de esos cultores y cultoras que mantienen hoy viva nuestra música venezolana. Ellos durante este tiempo, durante 20 años de investigación, han desarrollado muchos contenidos, sobre todo a nivel intelectual, porque su fundador, Jovel Arellano, logró realizar una compilación en un libro llamado La Bitácora del Mirlo, donde nos regala esas investigaciones durante este tiempo, pero además también profundiza en la música tradicional de nuestros pueblos. Estos productos comunicacionales desarrollados en este proceso de pasantías, que tuve el honor de participar con el canal educativo y cultural Vive TV, al cual les damos un fuerte abrazo y saludos por prestarnos no solamente su parte humana, sino también sus equipos técnicos para que esto pudiera ser posible. Allí desarrollamos una página web y un micro televisivo. No logramos realizar los micros establecidos durante el diseño de producción, ya que, bueno, estuve con COVID, me vi bastante delicada de salud, pero sin embargo, logramos realizar la página web y el micro televisivo. Durante la prueba piloto, la logramos llevar a cabo en un laboratorio de redes sociales. En ello investigamos, perdón, hicimos la prueba piloto junto con personas de 20 a 40 años. La experiencia fue maravillosa, ya que las preguntas realizadas en esta prueba piloto tenían que ver con el mensaje enviado a través de la página web y del micro televisivo, en la cual nos damos a la tarea y nos damos a la satisfacción de que lo que realizamos fue recibido, ya que todas las respuestas fueron positivas en cuanto al diseño de la página web, en cuanto a la legibilidad de la página web, los contenidos. Cuando preguntamos, por ejemplo, si era importante que una fundación como esta, Tres Cantos, desarrollara la difusión y la investigación de la música tradicional de nuestros pueblos de Venezuela, la mayoría dijo sí. En cuanto al micro televisivo, también hubo muchísima receptividad en cuanto al audio, al sonido, bueno, repitiendo, en cuanto a la imagen y a la calidad del mensaje enviado. Entonces podemos concluir que este proyecto comunicacional dedicado con mucho cariño y con mucho empeño a la Fundación Tres Cantos logró sus objetivos. Y estos objetivos planteados durante el diseño de proyecto comunicacional también nos permitió de que hoy pudiéramos estar defendiendo este proyecto con todo el amor y con todo el cariño. Bueno, se despide. Sián ya colmenares, espero podernos ver muy pronto. Hasta luego.